Les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, y vamos a leer un solo versículo, aunque vamos a dar un repaso de forma generalizada, vamos a tratar este tema. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Y es bueno que no dejes pasar la oportunidad de tomar nota, porque este texto es algo que, aunque ocurrió, va a volver a ocurrir. La palabra de Dios se desarrolla en el tiempo y a su vez también se repite para que el hombre no olvide que él es el poderoso, que es el dueño, que es el Señor y Creador de todo. Dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que el texto ya se ha leído en infinidad de ocasiones, pero una vez más vamos a repetirlo, como decía el apóstol Pablo, yo no me canso de predicarles y repetirles las cosas. ¿Por qué? Porque es bien para ustedes. Esto es parafraseado, no es literal, yo he puesto las palabras que creo conveniente para que ustedes vayan comprendiendo. La historia está llena de tropiezos en todos los tiempos. Y aquí se estaba dando un acontecimiento bastante importante para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad y allí quedaron durante un largo tiempo hasta que ellos alzaron los ojos al cielo. Y su corazón se enterneció y buscaron a Dios lo mismo que hicieron en Egipto. Pasado cientos de años, el pueblo elevó la voz al cielo y Dios escogió a Moisés y lo mandó para que con mano fuerte los sacara de la esclavitud. Ahora está viviendo un periodo. Las circunstancias del profeta era un profeta de la época del episodio de Babilonia, donde el pueblo de Israel, tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur, ambos una sola nación, estaban bajo el cautiverio del pueblo babilónico. Habían cambiado ya de reyes y era la hora de dar pasaporte o salida al pueblo de Israel, de vuelta a su hogar. Ya el profeta Esdras, estando ya al servicio del Señor también allí en el periodo de esclavitud, ya siente cómo la llegada, la salida del pueblo tenía que prepararse con antelación y ora al Señor y pide al Señor para que le ayude a interceder delante del rey, poder salir y reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. Son contemporáneos todos estos profetas con un mensaje poderoso. El profeta Jeremías en este caso estaba metido en una cisterna. Una cisterna es un pozo. Qué pena que no tengo la fotografía aquí para que ustedes vean cómo eran las mazmorras en el tiempo antiguo, aún en el periodo del Señor Jesús. Era un agujero en el suelo como una caverna y se bajaba solo por un agujero. No había escalera y por allí lo bajaban y lo dejaban ahí bajo en ese pozo. Le daban una vez de comer al día. Y si se acordaban y el hombre estaba en angustia y en penuria, ¿qué había hecho él para que el rey lo metiese en aquel lugar? Y en dos ocasiones. Y aquí la que vemos es la segunda ocasión en la que Jeremías entiende la voz de Dios y Dios le ha hablado. Y por un momento determinado la mente del rey se acuerda que Jeremías estaba encerrado. Y le pregunta, lo manda a sacar y lo trae y le dice Jeremías, ¿tienes palabra de Dios? Y él le dice sí. Y empieza a desarrollarle todos los acontecimientos que iban a suceder. Y cómo la sucesión después davídica se suspende por un tiempo hasta la venida del Señor Jesús que procede de ese linaje de reyes humanos. Aquí en el desarrollo de estos él se presenta con su lamento delante del rey y dice, ¿por qué me encerraste? ¿Qué hice? Al profeta Jeremías le llaman el profeta llorón. Él siempre estaba con la pena en el ojo, con la lágrima fácil. Él lloraba e intercedía por el pueblo. Y un día el Señor le dijo, Dios dice, mire, ya no llores más. No clames más por este pueblo, porque este pueblo es rebelde. Dios ya había establecido juicio para poder meter a Israel a camino. Y en el transcurso de los juicios en la historia contra la nación de Israel, desde el comienzo hasta el día de hoy, han dejado muchas vidas atrás, muchas, pero no han aprendido nada. Porque siguen en la misma tozudez, en la misma forma de pensar, en el mismo orgullo hasta el día de hoy. Muchos en el siglo XX y este XXI en el que estamos viviendo se han convertido del judaísmo al cristianismo. Y se les llaman judíos mesiánicos. Siguen creyendo en el Señor Jesús, creen, lo aceptan, pero siguen haciendo rituales de su religión. Y tienen ustedes que comprobarlo en directo. No vale que yo se lo narre o que yo se lo diga para que ustedes entiendan cuál es la postura de Israel. Una de las causas que a mí me causó tristeza es la indiferencia de los israelitas a todos los que no pertenezcan a su nación. Tú te mueves en Israel, en medio de ellos y con ellos, y los ves que ellos van a sus bolas, que no se paran a hablar con nadie, van a sus cosas. Los ves con su religión, los ves con sus usos y costumbres y vas viendo un montón de cosas que tú no querías ni pensarlas e imaginabas que en el paso de la historia este pueblo ha tenido que aprender. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no ha aprendido nada de nada. Siguen en la misma forma, siguen con la misma tozudez. El gran problema que tuvo la nación de Israel y tiene la nación de Israel en el día de hoy ha sido siempre la desobediencia. Dios los mandó al cautiverio porque habían desobedecido, incumplían las normas de Dios, se rebelaban contra Dios y vivían cada uno conforme le apeteciera. Dios los escogió para que fuesen el foco de donde partiese su mensaje a la humanidad. Sin embargo, ellos asimilaron como que el mensaje era para ellos y que el resto del mundo no existía. Aún cuando salieron de Egipto, habían prosélitos o personas egipcias que salieron juntamente con ellos y para incorporarlos al pueblo tenían que ser circuncidados y tenían que pasar una serie de rituales para ser uno más, pero uno más entre comillas. No eran naturales israelitas. Eran personas que se adosaban o se sumaban. Y hoy ellos no hacen proselitismo. Usted no los verá intentando traerlos a la iglesia o al templo de ellos. Nunca. Ellos no hacen proselitismo. ¿Por qué? Porque ellos viven para sí. La promesa le fue dado a ellos, la palabra le fue dado a ellos y todo el que quiera algo tiene que venir a ellos. Y esto yo lo he explicado en las clases del seminario. Es una fuerza centrípeta. Es decir, todo tiene que ser atraído, pero no dan nada hacia el exterior. Ellos no salen nunca. El mensaje buscando la equiparación para el día de hoy, lo que el pueblo de Israel recibió la advertencia la llevamos a nuestra realidad. En el paso de los tiempos hemos aprendido y la historia nos revela que así es, que sólo Dios escucha. No estando a solas, cuidado, sólo o solamente Dios escucha. Nosotros podemos oír. Decimos que escuchamos y nos concentramos para prestar atención. Pero Dios es el que realmente oye y escucha y da una solución a la vida del ser humano. El ser humano salió de la esclavitud del pecado y muchos hoy componen la iglesia del Señor. Otros tantos están en medio de nosotros, pero no componen la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque están, pero ni sienten, ni dejan de sentir. Ni comen, ni dejan comer. No avanzan. Están, han escuchado, pero no hay una madurez, no hay un conocimiento, no hay una entrega. Y eso lo que hace es frenar, frenar y frenar y llevarlo al punto de estar viviendo una religión. Y vemos aquí que la religión en el pueblo de Israel no les salvaba. Al contrario, ellos eran demasiado religiosos, demasiado estrictos con las normas religiosas, pero no eran vividores, no eran dependientes de la gracia de Dios. Y eso les llevó a la ruina continuamente. Y Dios mostraba su misericordia una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces, cuántos templos necesitan ellos? Ya se va a construir el tercero. Uno de ellos se tuvo que reconstruir. Luego Herodes edificó otro. Y ahora se tiene que edificar otro para volver a restablecer el culto en el país. Pero eso no les da salvación. Si no van a la fuente de la salvación, si ellos no creen en el Mesías que ya vino y que vendrá con vara de hierro, vendrá a reinar, ya no vendrá como el Mesías sufriente, sino va a ser como el Mesías reinante. Si ellos no creen, no se salvarán. Y podemos entrar en la escatología, en lo que dice el libro de Apocalipsis, cómo el pueblo de Israel en ese periodo de la gran tribulación y aún en este periodo empezará a hacer alianzas para que se cumpla el plan de Dios. Dios, pero no por haber sido escogido para proclamar la palabra de Dios, serán salvos. Nosotros tenemos la misma, el ser humano tiene la misma condición que tiene el pueblo judío. El ser humano, si no viene a Dios, no hay salvación. El ser humano tiene la misma necesidad en todos los lugares de la tierra. Ahora el ser humano siente, sabe, pero no conoce de verdad a este Dios que se dio por nosotros. Y aquí expresa, el profeta Jeremías expresa de una forma profunda lo que Dios le está diciendo al rey y al pueblo, clama a mí y yo te responderé. Dios no hace oídos sordos. Dios oye y escucha el clamor de un pueblo para que dé respuesta, para que busquen el bienhacer, para que sea un pueblo obediente. Y aquel pueblo clamó desde la esclavitud y fue nuevamente restaurado en la tierra, la cual le había sido dada por Dios. Pero nuevamente se repite en la historia la desobediencia hasta el año 70 después de Cristo, donde fueron esparcidos hasta 1947 que volvieron a formarse como nación. Pero hoy por hoy siguen metidos en la adversidad, en la dificultad y ya en la religión y no buscan a Dios salvador. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Porque tenemos la misma condición que tenía el pueblo de Israel. Ellos eran portadores de la luz. Y la iglesia en el día de hoy es portadora de la luz. Y nosotros tenemos que hacer la fuerza centrífuga desde adentro, desde donde estamos. Tenemos que lanzar hacia afuera, llevar, salir a buscar. No esperemos que vengan al encuentro nuestro. Tenemos que salir al encuentro de las personas. Y si no sabes cómo hacerlo y estás en ese periodo de inquietud, un periodo de quietud, un periodo de estar parado, de no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar. La Biblia es clara. El mismo mensaje que Dios dio a Jeremías para el pueblo de Israel también lo da hoy. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, cosas que tú no imaginas, cosas que tú no conoces, cosas que no son alcanzables para ti. Dios las va a mostrar y las va a poner en tu mano, a tu servicio y para la gloria de su nombre. Si no hay un clamor de lo profundo de nuestro corazón, si no hay un deseo profundo de alcanzar la meta a la cual Dios nos ha trazado, créanme, estamos perdiendo el tiempo. Estamos sujetos, sin cadenas, pero estamos sujetos espiritualmente a un vaivén de esta vida, la cual nos está robando el gozo de la salvación, la cual nos está entreteniendo. ¿Y todo para qué? Para nada. Tenemos que tomar conciencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El rey le preguntó cuando lo sacó del foso, le preguntó, Jeremías, ¿tienes palabra de Dios? Y dice, sí, esto, esto, esto y esto. El pueblo va a ser traído, el pueblo va a ser restaurado, pero tiene que salir la petición desde el corazón, desde el ser interno de cada persona. Recuerden siempre, el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo se deshace, pero el alma piensa, el alma hace actuar, el alma tiene proyectos y el espíritu es el que nos vivifica en nosotros, el que nos da esa relación con Dios. Si no sale del alma, la petición, el deseo de cambio, el deseo de ser centrífugos, de salir hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo? No hay solución entonces, ni para nosotros, ni para los que nos rodean. Nosotros tenemos una solución para este mundo que sufre. Y si no vemos más, es porque estamos empantanados. Estamos, como se suele decir aquí, emborregados en nuestras cosas, en nuestros hábitos, en nuestro levantarnos y nuestro sentarnos. Nos ocupamos de mantenernos a diario, pero no miramos más allá. Cuando no somos capaces de mirar, cuando no tenemos deseos de orar, cuando no tenemos deseos de abrir su palabra, cuando no hay ese deseo, entonces nos empantanamos y vivimos una religión. Y las consecuencias de vivir una religión sin Dios, sin una realidad, es sufrir varapalos continuamente. Es beneficiar la obra de Satanás y perjudicar la obra de Dios. Ustedes recuerden cada vez que vayan a hacer algo, o dejen de hacer, que es quizás lo más importante, que dejen de orar, que dejen de leer, céntrense por un momento, dejen volar su imaginación y miren Gepsemaní, miren el Calvario. Imaginen por un momento aquel estado angustioso y agonioso del Señor Jesús, que el que Él no había cometido pecado, iba a cargar sobre sí el pecado y ver la angustia que había en su corazón en saber lo que tenía que soportar el estar alejado del Padre. Cuando ya estaba crucificado, dos cielos se oscurecieron cuando Él entregó. Y Él exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si pensáramos la inmensa mayoría de las veces en esta situación, en estas escenas, nosotros seríamos mucho más fieles de lo que somos. Veríamos muchos más resultados. ¿Por qué? Porque el pensar en una situación que se dio hace dos mil años y la pena que pueda invadir nuestra alma, la angustia que nos puede dar en ver un ser humano sufrir en la forma que sufrió, eso nos impulsa a caminar hacia adelante, eso nos impulsa a perder el miedo, eso nos impulsa a quitar la apatía que puede haber en la iglesia. La palabra de Dios dice, clama a mí, y Dios no ha fallado ni una sola vez. Podía haber dejado al pueblo en la esclavitud, claro que podía haberla dejado, no una, sino todas las veces en las que estuvieron podían haberse quedado allí. Y miren que en el paso de los siglos, en el paso de los años, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, muchos no volvieron a la tierra prometida, muchos se quedaron en el camino, muchos murieron en el pecado, muchos conocieron, mas no hicieron. Y los que iban naciendo las generaciones subsiguientes, habiendo escuchado de la madre y del padre, de cómo con Dios, con brazos fuertes y poderosos, los sacó de la esclavitud, ellos clamaron al cielo. No nos pase a nosotros que nos quedemos rezagados, que nos quedemos dormidos y nos perdamos las bendiciones de Dios al quedarnos rezagados. Y Dios nos llame, ¿qué cuenta vamos a dar? ¿Qué voy a llevar? ¿Una cesta de manzanas podidas? Cosas que realmente no edifican, el tiempo que perdí, esa es la cesta que le voy a ofrecer a Dios con lo que yo he podido hacer. Y recuerden siempre, que las cosas tienen que ser pasadas, Dios criba todo. Él no recibe las cosas así como así. Si no son cosas que han sido ofrecidas con un corazón agradecido, si no son cosas que han sido para alabanza y gloria de su nombre, no van a entrar en su presencia que no pasa la primera prueba. ¿Y qué le diremos al Señor después? Ah, señores, que no pude, que mira, me entretuve porque en mi juventud yo tenía fuerzas y yo pensaba que iba a hacerlo, pero ¿cómo pensamos que vamos a hacerlo mañana si no sé si esta noche voy a llegar a mañana? En esta noche Dios puede arrascarme, Dios puede llevarme, Dios puede quitarme, y es lo que Dios está dando a entender. Es tiempo de que mi pueblo despierte, es tiempo de que mi pueblo clame a mí, es tiempo de salir de ese periodo de adormecimiento y de esclavitud y ponernos en marcha para honrar a Dios. No vemos más porque no queremos. Antes yo estaba desgarrado cuando estábamos cantando una de las canciones, aunque clame a ti y no te veas, sigo esperando en ti, claro que sigo esperando en Dios, pero también tengo que esforzarme para que eso no se convierta en un lamento. Yo tengo que esforzarme para que la gente vengan al conocimiento de su gracia, vengan a la salvación que yo conozco y tú conoces, pero cientos de personas no conocen. Date una vuelta por un cementerio, un día que tengas tiempo, como quien hace una visita por los museos y vete pasando fila a fila, fulano de tal a los 30, mengano de tal a los 20, a los 5, a los 80. La muerte no respeta edades ni sexo. Se los lleva. El ángel feo de la guadaña viene y los ciega. ¡Vámonos! ¿Y qué vas a llevar? Date, ten la curiosidad de ir a un cementerio, como quien va a un museo. Los muertos nada hacen ya, no tengas miedo de ir a un cementerio. ¡Ay, un cementerio! No hay miedo, los muertos ya no hacen nada, los muertos no se levantan. A no ser que le dé una catalexia, que ya no se entierra a nadie así tampoco. Por eso se espera las 48 horas, 24, 48 horas para enterrarlo y 72 horas también. Y en Estados Unidos se espera mucho más todavía. ¿Para qué? Para confirmar que realmente no hay ningún síntoma que sea engañoso para darle sepultura. Así que los muertos, muertos están. Lo bueno es que pase y revise cuántos han pasado a la eternidad. Mira las edades que tienen para que tú veas que la muerte no respeta edades. Y ahora pregúntate, ¿estarían preparados para pasar? Y te vas del cementerio con esa angustia, con el corazón metido en un puño. Es cuando me toca a mí. Y si me toca a mí, ¿estoy preparado? Podemos decir, estamos preparados porque hemos dado nuestra vida al Señor. Hasta ahí, todo bien. Nos hemos ofrecido al Señor, le hemos dado lo que somos, pero hemos vivido lo que nuestra lengua y nuestra boca proclamaron. Esos son los frutos que vamos a llevar. Y estamos en el periodo en que Dios sigue clamando. Si ustedes me preguntan hoy, les voy a responder como Jeremías. Yo siento de parte del Señor esto. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Así ha dicho el Señor. Miren, si quieren, podemos movernos por más textos dentro de este libro de Jeremías. No soy partidario de tanto texto para que sus mentes no se distraigan. Pero quiero que lean uno solo conmigo. Denle un par de capítulos más para atrás. Jeremías 29, versículo 12. Y veamos qué dice el Señor allí. Jeremías 29, versículo 12. ¿Qué dice? Entonces, fíjense, me invocaréis, pum, hace una pausa. Esa coma que está ahí hace una pausa que es importante. Para poder invocar a Dios yo tengo que darme cuenta de cuál es mi situación. Tengo que darme cuenta de cómo estoy y cuál es mi necesidad. Ahora sigue. Deja la pausa esa de la coma y sigue. Y vendréis y oraréis a mí. Otra pausa. Piensa. Clama. Y vendréis. No en la pasividad, sino venir con un corazón dispuesto a ser regañados por Dios si hace falta. a ser exhortados. Pero saber de sobra que vamos a dejar la carga a sus pies es saber que saldremos consolados. Esa consolación que sólo se experimenta cuando vamos a sus pies y descargamos en él. Señor, este ha sido mi comportamiento, esta ha sido mi actitud, esta ha sido mi forma de ser y te conozco y te he dado mi vida y confesé que yo era un pecador y soy un pecador y que tú eres mi único refugio y mi salvación. Pero me he despistado en el paso del tiempo, Señor. Cuando uno lleva esta carga a Dios, vendréis y oraréis y oraréis a mí, a él. Decirle cómo nos sentimos, cómo estamos y yo os oiré. ¿A qué nos dice que nos oye? ¿Y qué nos dice en el 33-12? ¿Qué dice? Te responderé. Miren, si no escuchamos es porque no queremos escuchar. No hay más chordo que el que no quiere oír. Si nosotros prestamos atención a nuestros devocionales, si nosotros leemos por devoción, no por obligación, por devoción, por conocerle, tenemos cada día un tiempo buscando en su palabra. Señor, habla que tu siervo escucha. Y orar, porque la una va acompañada de la otra, la una sin la otra no tiene sentido. Y orar, Señor, aquí me tienes. Estoy dispuesto a que me hables y quiero que me des las fuerzas para llevar a cabo lo que tú me pides. Hoy, más que nunca, nuestro mundo se está deshaciendo. Miren las profecías de Ezequiel, miren las profecías de Daniel, miren las profecías de Apocalipsis. Por favor, tengan la curiosidad de buscar y empaparse acerca de estas profecías. Y miren cómo el mundo se está deshaciendo y la proximidad ya de la venida del Señor. Miren la alianza árabe cómo está creciendo, cómo el Islam está recorriendo el mundo, apoderándose. Eso es bíblico. Miren cómo están buscando la confrontación con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hasta hoy se ha mantenido por la gracia de Dios, porque Dios tiene un plan para cumplir con ellos en el tiempo final. Pero fíjense, todo se está uniendo. si ustedes me hablan de Rusia con Siria, ¿por qué Rusia no ha dado el aguijonazo a Siria? Porque tiene un puerto donde tiene su flota metida, porque se surte de ellos también en todo lo que es gas y petróleo. Es decir, hay intereses creados mientras la OTAN, la comunidad europea, está clamando Dios, ten misericordia de este pueblo sirio. Miren los niños, miren los adultos, miren las mujeres cómo están muriendo y los ejércitos están mandando allí para intentar evitar la aniquilación. Rusia anda callada. ¿Por qué está callada? Eso es bíblico. El Reino del Norte se reunirá con la Alianza Árabe para tratar de atacar al pueblo de Israel. Las alianzas se están haciendo. Siria está maltratando a su pueblo. Rusia está callada porque le interesa, tiene su flota naval allí en la misma Siria, en el mar. Hay intereses creados, se están cumpliendo, veamos más allá de nuestros ojos, veamos la realidad de Dios, el golpe fatal está a punto, la estocada está a punto de ser salvada. La humanidad está agonizando y mientras que estamos haciendo nosotros adormecidos, Dios dice clama a mí y termino. Y te, fíjense, y te está hablando de forma particular. Cuando nos unimos todos con el mismo pensamiento para orar, es como si fuéramos uno y cuando estás individual también, pero nos está hablando de forma colectiva para ser un solo cuerpo, clama a mí y te responderé. Si dos o tres en mente tienen claro que Dios quiere hacer grandes cosas y los demás no quieren, qué pena, ¿no? Pero Dios te está diciendo, ven, habla conmigo, ya lo veas conmigo, ven, yo te voy a dar respuesta a lo que tú estás preguntando, te voy a dar fuerza, te voy a dar tesón. Y quizás a lo mejor cuando das ese paso y haces algo que entiendes que es de Dios, de buenas a primeras te lleva. Ya hiciste lo que tenías que hacer. La vida es efímera, esto se nos va de las manos, no controlamos el tiempo, dispongamos de nuestro tiempo para Dios. Es lo único bueno que nos vamos a llevar de este mundo, servirle a Él, honrarle, porque Él nos ha honrado a nosotros. Sin merecerlo, Él nos ha honrado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. yo me he visto angustiado cada vez que leo este texto. Miren lo que son mis notas para predicar. Está todo aquí. Pero porque llevo el seguimiento de la situación mundial, veo las noticias, me preocupo en saber, buscar, oye, los acontecimientos estos están dando. no escuche por escuchar, no oiga por oír, céntrese, ¿qué está intentando querer Dios de nosotros? ¿Qué puedo hacer yo que Dios quiere que haga? Únete a la voluntad de Dios, únete al proyecto de Dios, es lo único que te va a quedar de satisfacción. Lo demás no satisface, lo demás es efímero, es pasajero, se queda. Y eso podemos llevarlo, como quien lleva un baúl, un cesto grande lleno de oro para ofrecer al Rey. Eso es lo que podemos ofrecer a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos una vez más el llamamiento de tu parte hacia nosotros. Aquí no estaba hablándole a un neófito, Señor, estaba hablándole al pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Estaba hablando al pueblo de Israel para rescatarlo de la esclavitud y que ellos, Señor, diesen la luz al mundo. Pero ellos no han hecho caso y hoy nos lo dices a nosotros. Señor, queremos obedecer. No sabemos cómo hacer muchas cosas, pero tú nos das, iluminas nuestras mentes para que lo hagamos. Perdona, Señor, nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra desidia y ayúdanos para no estar parados. Ayúdanos para avanzar, ayúdanos para glorificar tu nombre, ayúdanos a alcanzar las almas, aunque se rían, aunque no nos acepten. Ayúdanos, Señor, para ofrecerte el oro y no las inmundicias de nuestra vida. Gracias, te damos, Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por interceder por nosotros y gracias por mostrarnos una vez más tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.